¿Qué te pasó, Chayanne? ¿Qué te pasó? ¿Te mordiste? Me mordí. Yo lo vi que abriste la boca, Chayanne. Ah, pero me mordí. El Chayanne. Mira, entonces ya no le vas a cantar a la Karol G. ¿Cómo te viste? Vá, fíjate cómo te celoso, fíjate. No, porque te viste. ¿Cómo sos de celoso? No, si que por ti pregunta, por ti. ¿Qué pregunta? O sea, mi hijo no me canta. Ah, pues canta, ah, pues canta el chayanne. Yo le voy a cantar aquí. ¿Sabes cuál le voy a cantar? Le voy a cantar. Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Esa le voy a cantar yo. Pero ya ves que no le la puedes. No va así. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Chayanne? Yo no va así. Yo sé. ¿Cómo va? Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. ¿Y cómo es? Sabes que no la puedes. Ah. ¿Cómo ha hecho, Chayanne? Dime la verdad, Chayanne. A todos aquellos que me vieron sonreír en mi perestal. Para que me pregunten por qué mi talento no pude triunfar. A los que me brindaron sin darme placeres. Ni siquiera ni siquiera ni hablar. Ni siquiera ni hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia. Se las voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo. Un raro poder que se coma cuatro platos de comida cuando lo invitan a comer. Como la mujer. Una hermosa, bella y linda sexual me hicieron caer. ¿Qué de raro tiene que me esté comiendo por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Vaya, así va la mujer. ¿Qué de raro tiene que te comas tres platos? ¿Cómo que soy ballena, yo? ¿Cuántos te comes, pues? ¿Cuántos te comes? No lo duermo. Ya no me quiero arriesgar. ¿Ya no te quieres arriesgar? ¿Por qué? Que te enfermaste. ¿Te enfermaste? Hombre, ya batía, andaba después que no llave el baño. Si vas a que te vas al baño, si vas a ir al baño. Si vas a ir al baño, si vas a ir al baño. 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 Por eso, Chayán. Hoy un plato de comida. Porque no vas a dejar que te enfermes, pajarito. ¿Verdad? ¿Ya no vas a pedir más? No. Como decía mi abuela, por andar de ajambado. ¿Te acuerdas, pa? Por andar de grotón te fue mal, Chiquito. Ajá. Por andar de ajambado te fue mal. Bueno, Chayán. Esto no está rico de pollo, va, Chayán. Está rico de pollo, Chayán. Ahí que cuando me venga a ver Karol G, yo lo estoy en el carro, yo te la voy a quedar el hotel. Y te la quede como quiera. Cuando venga la Karol G, al Salvador, Chayán, ¿quieres ir a...? ¿Quieres ir? Pero usted la va a traer porque usted dice que solo usted lo quiere. No la vas a ir a traer, no. Vaya, después no vaya a decir que no te quiero llevar. No, porque usted aquí me llegó la primera vez. Cuando yo vaya a traer a Karol G allá al aeropuerto, yo te... Bueno, ya te dije, como ya me dijiste que no vas a ir, entonces yo solito voy a ir. ¿Vale? ¿Le vas a mandar algún abrazo, no? No, nada. ¿Nada le vas a mandar? No. ¿Estás resentido con ella? Como usted dice que ahora usted le canta, que a usted le canta. Sí, las canciones que canta la Karol G son para mí. Gracias, aprovecho igual. Ah, pues usted va a traer lo que tiene usted. Pero a ella le gusta que tú le cantes, Chayán. Porque dice que de ti aprende mucho. No, yo siempre canta. Canta bien bonito. ¿Y usted por qué no le dedica? Va a decir que no puede usted. Yo no puedo, Chayán. No puedo, entonces yo... Me inspiro cuando ella me canta. Pero lo bueno es que la Karol G no va a gastar mucho, porque hoy solo un plato de comida te vas a comer. ¿Vale, abuelo, eh? Ah, está el abuelo, abuelo. ¿Está el abuelo? ¿Está el abuelo? ¿Usted solo un plato de comida, abuelo? Uno. Solo uno va el abuelo. 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 Por andar de glotón, dice. Dejambado, como decía mi abuela, se zampó tres platos de comida. Si másito te desmayas va a estar. Me está desmayando y vino la Cruz Roja. Y se parquearon, pero donde vieron que dio síntomas de vida, mejor se fueron. Deben llorar por mí las chicas. Eso es lo que estoy viendo yo, que cómo iban a llorar las chicas por pichas. ¿A dónde está mi bardo? Ya está en el cementerio, ¿verdad? ¿A dónde está mi comepollo, verdad? ¿A dónde está mi comepollo? ¿A dónde está mi comelón, veradichu? Ah, entonces, ¿no? Pues sí. Ah, Chayán, juega la Chayán. Fíjate que la Carol G. Le gusta más cuando te ve comer, dice. Cuando te ve comer, le gusta más, dice. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me brindaron sin darme derecho. Y quieran hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia. Que las doy la punta. Y esa canción, ¿se la vas a dedicar a Rebeca o a la Carol? ¿A quién se la vas a dedicar? No, porque a usted. Usted dice que a usted le canta a la Carol. A usted ya no le dedico nada. Pero entonces a la Rebeca le estás dedicando esa canción, entonces. No, a otra persona. ¿A quién? A otra persona especial. ¿A quién, por? No, lo voy a decir, porque el mundo va a caer encima. Ah, no, pues. Te voy a caer encima, te la voy a quitar. Sí, claro. Pero yo qué culpa que la Carol G. Me canta esas canciones a mí. Pues sí. Ah, y qué culpa a la Carol G. Que vos le canta. Que se lo diga. Ojalá le voy a preguntar. Tal vez no me, no me, no me batalla la Carol. Pues sí, porque la música son para Chayano, para ustedes. Ajá. Y usted está haciendo creer que son para ustedes. Y yo haciendo mis ilusiones que la Carol G canta para mí, ¿verdad? Y es para, quizás es para vos, Chayano. Sí, sí. Sí, sí. Y a mí más bien, ¿no? Bueno, Chayano, mandarle un saludito a todos los del Sergio Basino. Chayano. Salude desde aquí, del comedor, de la parrilla, a todos los que están viendo el canal. Dele un like si les gusta el canal. Bendiciones y que yo les guarde y que me los bloquean. Bueno, gracias amigos. Ahí estamos con Chayano. Un placo de comida, sé, va a mejorar nada más a Chayano. Ya le dio miedo. Él cumplió 55 años. ¿Cuándo? A 10 de abril. A 10 de abril con 15, 55 años. Ya está viejito a Chayano. ¿Qué está? 52 años. ¿Cómo a ti me quieren? Sí, lo quieren a Chayano mucho, lo quieren. Así es que, bueno, lo bueno es que no vino la ambulancia ahora. ¿De nada? Sí. Gracias. Gracias.